Ella es canción española cuando sube a un escenario. Señoras, señores, como ustedes, Rosario Abelaira. Se va con los mares y escuché ese grito de finales. Levanto mi nombre en la ventana, mientras río desobado en primavera, por la calle real y por la plaza. Y la goba partía de la verde verba con querer y para llamarle cobardes el que engañe una mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!